Cermeño recibirá más de 2.000 millones de pesos como presupuesto. Estás en Noticias Hilo TV. Iniciando con la información. Aprueban regidores salientes presupuesto de poco más de 2.000 millones de pesos. Regidores de la Comisión de Hacienda aprobaron por unanimidad el presupuesto de egresos 2018 y con el que trabajarán de inicio la administración de Jorge Cermeño Infante. La cantidad es de 2.056 millones de pesos, misma que podría ser modificada de acuerdo con sus necesidades. Servicios personales, que son la nómina más las prestaciones diversas de índole laboral, va por 798 millones de pesos. Otro renglón es servicios generales con 595 millones, donde figuran los gastos mayores que tiene el ayuntamiento, que es el pago de los servicios concesionados con PASA y el de alumbrado público. Estos dos sellaban el 50% de los 595 millones. Para la inversión pública van 207 millones de pesos. Informó que se pagó totalmente el pasivo heredado de la anterior administración municipal respecto a PASA y también se liquidó el compromiso pendiente con el fondo de pensiones. Será al final de la semana el cierre definitivo de las cajas de la tesorería y se entrega la dependencia este viernes. La perspectiva del pasivo que se dejará es a corto plazo 50 millones de pesos correspondientes al mes de diciembre, más 60 millones del pasivo a largo plazo que es la deuda con Banobras. Este jueves, los regidores del Cabildo de Torreón entregaron sus oficinas. Como parte del proceso entrega-recepción, regidores del Cabildo entregaron este jueves sus oficinas. Mario Valdés Garza, coordinador general de los ediles del PRI, informó que cada uno entregará los documentos correspondientes a sus funciones de la Contraloría Municipal, ya que desconocen a qué nuevos ediles les pasarán sus oficinas, dado que los asuntos serían de acuerdo con la operación de las 26 comisiones que funcionaron en la Administración Municipal 2014-2017 y en el 2018 serán solo 19. Dice que independientemente de la confusión que generaron algunos regidores del PAN, ellos procederán de acuerdo con la ley para que sea la Contraloría Municipal quien tenga resguardo los expedientes con los documentos y los equipos que se utilizaron en cada una de las oficinas. La actual Administración Municipal PRIista fue integrada por 17 regidores, dos síndicas, el secretario de Ayuntamiento y el alcalde. Choque en el centro de Torreón. Deja una lesionada y daños por 100.000 pesos. Una mujer resultó lesionada al protagonizar un accidente vial en la zona centro de la ciudad de Torreón. El reporte de los hechos se recibió en el Sistema Estatal de Emergencias 911 en punto de las 8.30 de la mañana de este jueves. Un vehículo Ford de color blanco que circulaba sobre la avenida Hidalgo se impactó contra un automóvil Nissan Versa de color azul marino que se desplazaba por la calle Francisco y Madero. Luego del primer contacto, ambas unidades se proyectaron hacia la banqueta y terminaron chocando contra las protecciones de concreto. La conductora del vehículo Versa resultó lesionada y fue trasladada a un hospital privado de la localidad a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja. Por su parte, el tripulante del otro automóvil involucrado resultó ileso. Los daños materiales, productos del accidente, se calcularon en más de 100.000 pesos, ya que las dos unidades quedaron prácticamente destruidas. Ingresan al penal al homicida de un carnicero en Saltillo. Un sujeto que fue identificado como el probable responsable del asesinato de un hombre en una carnicería fue detenido por el delito de homicidio calificado e ingresado al penal varonil de Saltillo. Gerardo Márquez, titular de la Fiscalía General del Estado, informó que las autoridades de investigación criminal se hicieron de datos de pruebas como fotografías y testimonios que dieron la pauta para dar seguimiento a los hechos y lograr ubicar a la persona señalada como probable responsable. Confirmaron que el detenido, de 27 años de edad, es de Saltillo y trabajaba para el ahora oxiso, mientras el móvil de crimen fue el robo. Y en los deportes, Siboldi no asegura la titularidad de Gerardo Alcoba. Robert Dante Siboldi, entrenador del conjunto de Santos Laguna, comentó que nunca jugaría con una alineación que jamás ha utilizado a lo largo de su carrera. Haciendo mención por la incorporación del excapitán de los Pumas, Gerardo Alcoba. Siboldi informó que el uruguayo quedaría en el Banco Santista, ya que ni el capitán del equipo, Carlos Izquierdos, ni Néstor Araujo perderían la titularidad. Por su parte, el defensa lateral, Javier Abella, habló acerca de la preparación que ha tenido el equipo y la determinación de cada uno de los futbolistas por ganarse un puesto como titular en el once inicial del equipo. ¿Usted ya está bien informado? Esta y más información la puede encontrar en la edición impreso digital del siglo de Torreón. Hasta la próxima.